¿Por qué se produce la parálisis del sueño? Si alguna vez le ha pasado que, al despertar, aunque quiera moverse y hablar, no puede hacerlo a pesar de estar consciente, es porque ha vivido un episodio de parálisis de sueño, una condición nocturna muy común y con más frecuencia para algunas personas. Pues, aparte de la paralización del cuerpo, hay personas que manifiestan tener alucinaciones aterradoras al mismo tiempo, como fantasmas, intrusos, ángeles o partes de su cuerpo flotando. A pesar de que se ha estudiado poco sobre esta rara condición, según una investigación de BBC, el psicólogo clínico Brian Sharpless examinó datos de 35 estudios de más de 36.000 voluntarios y descubrió que casi el 8% de los adultos afirmó haberla experimentado en algún momento. Sin embargo, esa cifra aumentó entre los estudiantes universitarios con un 28% y los pacientes psiquiátricos con un 32%. ¿Pero por qué ocurre? Según la investigación, por la noche, nuestro cuerpo pasa por cuatro etapas de sueño. Y la etapa final se llama sueño de movimientos oculares rápidos, que es cuando soñamos. Y durante esta etapa, el cerebro paraliza los músculos para evitar que las personas actúen físicamente en los sueños y se lastimen. Pero puede que este fenómeno haga sentir despiertas a las personas, porque parte del cerebro se despierta mientras el cuerpo permanece temporalmente paralizado. Es decir, cuando se entra en parálisis del sueño, la corteza motora del cerebro comienza a enviar señales al cuerpo diciéndole que se mueva, pero los músculos están paralizados. Y según el científico del sueño, Balan Halal, las personas con ansiedad y estrés pueden experimentar la parálisis de sueño con mayor frecuencia, pues su arquitectura del sueño es más fragmentada. Cuéntenos en los comentarios si alguna vez ha vivido esta condición nocturna.